¿Perdone, puede ayudarme? Sí. Natalia. ¿Qué haces tú aquí? Ya ves, ganarme la vida. Pero si hicimos lo posible para que te reintegraran. Y yo presenté todo el papelero y ahora el comité está controlando mis nóminas. ¿Para vigilar si juegas? Algo parecido. Y para colmo, los servicios psicológicos me están evaluando la conducta. No me digas. ¿Por cuánto tiempo? Durante un año. Y entre tanto, no me pagan. Lo siento. Vaya. ¿Y tú qué? ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a liberar agresividad? No. Las pruebas de aptitud para arma corta se aproximan y tengo que superarlas para poder ir armada. ¿Por qué no vas a la galería de tiro del departamento? Pues... porque, ¿sabes? Dí en el techo y no se cansan de tirármelo en cara. Muchos tíos dan en el techo. Ya, pero ellos son tíos y yo no. La práctica lleva a la perfección. Vamos. ¿Puedo cargarlo yo? Sé cómo se hace. No, tengo que hacerlo yo. Son... las normas del campo de tiro. De acuerdo. Quince y una en la recámara. Ya está. ¿Distancia? Velocidad inicial 300 metros por segundo. Alcance efectivo 90 metros. Estupendo. Ya, pero ¿a qué distancia quieres que ponga la viana? Ah, ah... ¿Siete metros? Un acierto. Y catorce fallos. No cuentes a nadie lo mala que soy. Ni tú, que trabajo aquí. Hecho. Hecho.